En el año 1992, hizo su trayectoria como compositor, empezando con dos canciones, Florecita del Horasmo y Mil Maneras. Posteriormente vendrían muchos éxitos más, ni los vientos huracanados, ni las lluvias torrenciales, pudieron parar a este humilde campesino, por casi cuarenta años, arregado con su sudor, susurcos en los campos del Valle de San Joaquín. Cuando me echo unos tequilas, por las hembras que siempre han sido muy bellas, ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Y dice más o menos así! Ya me estoy volviendo viejo, si me miro en el espejo, ¡cuánta nostalgia me da! Recuerdo tiempos pasados, cuando estaba nuevecito, con veintiún años de edad, y ya me iba a servirte. En aquellos tiempos, que no había tanta maldad, ¡ indigenous niños! A mi cab階, Taquén tremando al carajo, Respeto y la dignidad Estoy sin llegar a mi hijo Pero es más triste En tu lugar No recuerdo mis viejos Y si recuerdo me hace llorar Deber a mi madre enferma Deber a mi madre enferma Y no poderla ayudar ¡Ánimo, raza! ¡Que salgan ya estas cosas con polimía! ¡Ja, ja, ja! ¡A mi gran cariño ya les quiero dedicar! Todos esos viejitos Los que andan aquí y allá Que Dios y todos los bendiga Y para la eternidad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me voy a tratar de ayudarlo Y él te lo agradecerá Y si tu suerte es muy buena Un día como era el peor Si venía en el espejo Y cuánta nostalgia me da ¡Fierro! ¡Fierro! Ahí tuvieron Cómo de que no, que no Tiempos pasados Nos vamos con algo bonito Que dice La rancherita Para Juanito, Francis Y toda su familia ¡Fierro! 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 Y ahí cerca del pueblo Tendrás tu humilde jacar La noche de ella de aquí Contente y muy feliz Y a pedir tu mano Y ahora aquí la traigo Si soy el que la caña De charla de caballo Ella está en el chacar Así me dijo un valet Que bonita se ve Con su pelo amarrado Le gusta que la peguen de cola de caballo A ver, ¿dónde se encuentra Tino por ahí? ¡Tino! Tino quería cantar una canción conmigo ¡Véngase mi Tino! ¿Dónde se encuentra por ahí Tino? No se encuentra Tino por ahí Bueno, ahorita Vámonos pues con Moreno o Morenita para que todos la bailen Oh, ya llegó Tino Consíguenme un micrófono para Tino, por favor Sí, está bien Para que todos sigan bailando, sigan gozándose, sigan divirtiendo Nada más y nada menos que con la actuación especial de su amigo Israel Sánchez, el colegio Sí, sí Ah, cómo no, para el bartender, Nacho Buenas noches, viejo Dios te bendiga, chingón Ahora sí dice, más o menos Y échale Charizto, ¡no correjos! Morena, morenita, morena, encantadora Regálame un besito porque me voy a adorar Morena, morenita, morena, adiós con negros Regálame un besito siquiera pa' recuerdo Porque el amor me more, no sé si volver Recuerdos de un grato, el alma que morir Porque el amor me more, no sé si volver Recuerdos de un grato, el alma que morir Si acabas en el camino y le llegas a matar Con un cierto suspiro, te mandan a avisar Si acabas en el camino y le matas de un balazo Con un cierto suspiro, te mandaré un abrazo Porque el amor me more, no sé si volver Recuerdos de un grato, el alma que morir Muchísimas gracias Tino, Dios te bendiga hijo Para todas las grandes amistades que se encuentran por aquí presente ¿Cómo no? Vamos a meterles por ahí el desconocido Chava Por ahí si lo traemos al repertorio ¿Cómo no? Vamos a dar saludos ahí para la familia Seiche, la familia Cantos Familia Manos, reina por ahí que se encuentran Familia preciada, sabe de que no hay que durar Todo está ahí Yo soy el desconocido Yo soy el desconocido, nadie se ha piado de mí Será porque soy muy pobre o porque no soy de aquí Que Diosito me perdone, que pego que quiero morir Una copa con veneno es lo que voy a ingerir Pa' que se acaben mis penos y así dejaré de sufrir ¿Hacia qué vine a este mundo si no tengo por venir? Jamás conocí a mis padres y nadie me dio razón Solo un mil de viejita me brindó su corazón Y estando allá muy pequeño, otra garza la llevó Nunca tuve un amigo, tampoco tuve un amor Las mujeres que yo tuve me entienden su calor ¿Para qué seguir viviendo en este mundo traidor? ¡Adiós, chaval! Cuando voy por el mundo Igual que un perro sin dueño Quisiera que todo fuera Tan solo un malo y tres sueños Es la ley de la vida Y ni modo que me hacemos Yo ya me estoy despidiendo Y ya la versión que llegó Voy a tomar esta copa Que calmará mi dolor Y solamente les pido Que me lleven a este amor Ahí tuvimos para todos ustedes el desconocido Si para alguien que me pidió por ahí mataron a la paloma Mota mi compa Chancla Ah, sí, aquí está presente El cual que me pidió mataron a la paloma Así es de que Hay que buscarla por ahí, chaval Mataron a la paloma Por ahí los niños, el que quiera un CD gratis El colimilla, como no, con todo gusto Aquí estamos para servirle Si ya no se los mataron Vamos a regalarles Y esto dice Hay un saludo para la familia Cámaras, bienvenidos Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado Y cuando él te explicaba todo Y te pedía que regresara Que te perdonara mis vueltas Y conmigo te casara Por eso en tu paso el tiempo Y no me podré perdonar Habiendo tan buen correo ¿Con quién te la voy a mandar? Y el recado se quedó En el pico de una loma Y de ahí, prietita querida Mataron a la paloma Por eso en tu paso el tiempo Y no me podré perdonar Y habiendo tan buen correo, ¿a quién se la voy a mandar?